Este acto que hemos organizado por y para vosotras. Este acto es muy esencial para mí, porque aunque no es el primero que hago como integrante de la Asociación Amate, sí que es el primero que organizo como condejar a la escrita. Cuando la Concejalía de la Mujer nos pidió la oportunidad de participar en esta Semana de las Mujeres, pensamos que queríamos hacer un acto cultural, porque creemos firmemente que solamente desde la cultura y desde la educación se puede cambiar el mundo. Así que cogimos y enseguida llamamos a Voces de Mujer para que representaran una obra cultural en la cual diversas mujeres, Sor Juanieles de la Cruz, Clara Campoamor, Isabel Allende y Marala, iban a demostrar que alzaban la voz en defensa de las propias mujeres. Así que, adelante. Alzando la voz en defensa propia. Alzando la voz en defensa propia es lo que hicieron cada una de las escritoras y pensadoras cuyas palabras vamos a tener la oportunidad de escuchar esta tarde. Entendiendo que cuando Juana Inés de la Cruz, Clara Campoamor, Isabel Allende y Marala levantan la voz, no solo están defendiéndose a sí mismas, sino a todas las mujeres. Y con ellas, a toda la humanidad. Buscando rescatar lo que cada persona singular pueda aportar en la construcción de un mundo con mayor bienestar y felicidad. Y con la mínima dosis de dolor y, sobre todo, sufrimiento. Con la lectura de estos discursos, se enmienda la invisibilidad que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Y se hace eco de la lucha que ha existido siempre para salir de ella. También se quiere recuperar una genealogía de mujeres que aportaron su saber al mundo del arte, las ciencias y la política. Sin olvidarse jamás de esas otras mujeres, las mujeres de nuestras vidas, madres, abuelas, hijas, vecinas y compañeras. Esta tarde, las actrices de Voces de Mujer serán la voz y la palabra de tres grandes mujeres que pueblan nuestra historia y nuestro presente, a la que hemos añadido una línea que es ya una mujer, que será la última, Marala. Ahora, empezamos con Juan Inés de la Cruz. Juana Sánchez Campos será la voz y el brío de Juan Inés de Asbajo, conocida como Juan Inés de la Cruz. Una mujer rebelde, monja, poeta y dramaturga que vivió en el México español del siglo XVII. Una mujer muy culta, que desde joven destacó en su tiempo por sus poemas, comedias y autos sacraletales. ¿Y por qué la traemos aquí? Pues porque su Juana se vio involucrada en una disputa a raíz de la crítica que realizó al sermón de un conocido jesuita. Su obispo, en respuesta, le recomendó a su Juana que dejara de dedicarse a las letras y se entregara los rezos, de los cuales sacaría mejor provecho. Su Juana reaccionó con un escrito, en el que hacía una incendida defensa de su labor intelectual, reclamando también los derechos de la mujer a la educación y haciendo, menos mal, caso omiso a la perversa recomendación de lo mismo. Con ustedes, Juana Sánchez Campos o Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias, Juana Inés de la Cruz. Si con ansias igual solicitáis su desveno, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la dirigencia. Parecer tiene el denuevo de vuestro parecer rojo al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida tares y en la posesión lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desde, tenéis condición igual. Quejados si os tratan mal, burlados si os quieren. Opinión? Ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata. Y si os admite, es libiana. Siempre tan necia os adáis que, con desigual nivel, a una culpáis de cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingranda ofende y la que es más triunfada? Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derogada o el que rueda de caño? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera malara? ¿La que peca por la paga o el que paga porque cae? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Querédelas cuando las hacéis o hacedlas cuando las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os puede arrogar. Bien, con muchas armas, junto, que lidia vuestra arrogancia. Pues, en promesa e instancia, juntáis, guiado, carne y mundo. ¡Ay, mis redondillas! Mis queridas y amadas redondillas. ¿Cuánto revuelo se formó alrededor de ellas y hacia mi persona? Aunque nunca fuere, mi parecer, ofender a nadie al escribirlas en absoluto. Sino, más bien, todo lo contrario. Y me mantuve callada mucho tiempo, demasiado tiempo. Pero fueron tantas las injurias y tanta la ignominia hacia mi persona que no me dejaron más salida que la de contestar a través de una carta para defender tanto mi dignidad como la de todas aquellas que no podían, como yo, alzar sus torces. Carta al Padre Núñez Carta de la Madre Sor Juana Inés de la Cruz Escita al Reverendo Padre Antonio Núñez, de la Compañía de Jesús Reverendo Padre, hace mucho tiempo que varias personas me han informado de que soy la única reprensible en las conversaciones de vuestra reverencia y que fiscalizamos acciones con tan aria condenación que las califica de escándalo público y otros epítetos no menos horrorosos. No he venido, sin embargo, a sentir a las instancias que me pedían que le responda pensando que mi silencio sería medio más suave para que vuestra reverencia se desapasionase hasta que con el tiempo he reconocido que antes parece que le invita mi paciencia de manera que he determinado responder a vuestra reverencia salvando y dejando claro, antes que nada mi amor, mi obligación y mi respeto hacia usted. Veamos pues La materia de este enojo de vuestra reverencia muy amado Padre, señor niño no ha sido otra que la de estos negros versos de que el cielo tan contra la voluntad de vuestra reverencia me dotó versos que he rehusado sumamente en hacerlos y me he excusado todo lo posible no porque en ellos haya sido razón de bien ni de mal sino porque siempre los he tenido como lo son por cosa indiferente En cuanto a mis estudios, que también parece molestable no han sido en daño ni perjuicio de nadie mayormente habiendo sido tan sumamente privados que no me he valido ni aun de la dirección de un maestro sino que a secas me lo he ganido yo conmigo y mi trabajo que no ignoro que el cursar públicamente las escuelas no fuera decente a la honestidad de una mujer por las ocasionadas familiaridades con los hombres pero los privados y particulares estudios ¿qué los ha prohibido a las mujeres? ¿no tienen alma racional como los hombres? pues entonces ¿por qué no gozan del privilegio de la ilustración de las letras? ¿qué revelación divina? ¿qué determinación de la iglesia? ¿qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Vuestra reverencia quiere que por fuerza me salve ignorando más, ¿no puede esto hacerse sabiendo? que al fin, ese camino eres más suave pero, ¿por qué para salvarme? he de ir por el camino de la ignorancia si es de pugnante a mi natural ...en su carrera política en las cortes de la segunda biblia nació en 1888 en una familia de origen inicio su madre era modista y su padre contaba en un periódico por cuya temprana muerte se vio obligada de interrumpir sus estudios y ponerse a trabajar en el cuerpo de correos y telegrafos su afán de progresar le llegó a sacar el número uno de su oposición para ser profesora de adulta en el Ministerio de Instrucción Pública sin embargo, al no tener el bachiller solo podía impartir clases de taquilografía y mecanografía a la edad de 36 años se le inició en derecho desarrollando trabajos de jurisprudencia sobre la situación de la mujer en nuestro país convirtiéndose en la primera mujer que intervino ante el Tribunal Supremo tras la dictadura de Primo de Rivera entró a formar parte del Partido Radical en 1931 es elegida diputada por Madrid estamos en septiembre de 1931 y es la primera mujer que toma la palabra en las Cortes Españolas para defender con decisión el derecho al voto femenino que incluso miembros de su propio partido negaban por ustedes Maribel de López en la piel de Clara Campoamor Buenas tardes señores diputados lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega la señorita Ken comprendo por el contrario la tortura de su espíritu al haberse visto hoy el trance de negar la capacidad inicial de la mujer creo que por su pensamiento ha debido repasar en alguna forma la amarga frase de Anatoly Franz cuando nos habla de aquellos socialistas que forzados por la necesidad iban al Parlamento a legislar contra los suyos bien respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyados en la medida tomemos al azar algunas de ellas que cuando las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos primero ¿por qué no los hombres? segundo ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿quién nutrió la manifestación por responsabilidades del Ateneo con motivo de cesastre de anual más que las mujeres que iban en mayor número que los hombres? las mujeres ¿cómo se puede decir que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿es que no han luchado las mujeres por la República? ¿es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? además señores diputados al hablar de las mujeres obreras y universitarias ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase o a la otra? ¿no sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿no pagan los impuestos para sostener al Estado de la misma forma que las otras y los varones? ¿no refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se lavora aquí para los dos sexos pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿cómo puede decirse que las mujeres no han luchado y que necesitan una época largos años de República para demostrar su capacidad? ¿y por qué no los hombres? ¿por qué el hombre al atendimiento de la República ha de tener sus derechos y ha de ponerse en un lazareto los de la mujer? Pero además señores diputados los que votasteis por la República y a quienes os votaron los republicanos meditad un momento y decid si habéis votado solos si os votaron solo los hombres es que no tenéis derecho a negar el voto de la mujer no tenéis el derecho que os ha dado la ley la ley que hicisteis vosotros pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano y lo que hacéis es levantar un poder dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándole no se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio que apto claro está y en vuestras conciencias repercute que es un problema de ética de pura ética reconocer a la mujer ser humano todos sus derechos y desde el punto de vista práctico utilitario ¿de qué acusáis a la mujer? ¿es de ignorancia? pues pues yo no puedo por enojosas que ser las estadísticas dejar de referirme a un estudio del señor Luzuriaga acerca del analfabetismo en España cuando señala que su disminución es más rápida en mujeres que en los hombres y que de continuar ese proceso en los dos sexos no sólo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres sino que lo sobrepasarán pues pues desde el punto de vista de la ignorancia desde que se puede negar a la mujer la entrada en obtención de este derecho otra cosa además al varón al varón que agota no olvidéis que no sois hijos de varón tan solo sino que se reúnen vosotros el producto de los dos sexos a eso un solo argumento aunque no queráis y si por acaso admitís la incapacidad femenina votáis con la mitad de vuestro ser incapaz yo y todas las mujeres a quienes representen queremos votar con nuestra mitad masculina porque no hay degeneración de sexos porque todos somos hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser somos producto de dos seres no hay incapacidad posible de vosotros a mí ni de mí a vosotros desconocer esto es negar lo evidente llegando si queréis sois libres de ello pero solo en virtud de un derecho que habéis perdonadme la palabra que digo solo por su claridad y no con espíritu agresivo detentado porque os distis a vosotros mismos las leyes pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer yo señores diputados me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de este derecho a la mujer que espera y confía en vosotros a la mujer que como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino no dejéis a la mujer que si es regresiva piense que su esperanza estuvo en la dictadura no dejéis a la mujer que piense si es avanzada que su esperanza de igualdad está en el comunismo no cometáis señores diputados ese error político de gravísimas consecuencias salváis a la república ayudáis a la república a trayéndos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia yo soy diputado por la provincia de Madrid la he recorrido no sólo el cumplimiento de mi deber sino por cariño y muchas veces siempre he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza redención he visto el deseo de ayudar a la república he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales la mujer española espera hoy de la república la redención suya y la redención del hijo no cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la república a la mujer que representa una fuerza nueva una fuerza joven que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos y que está en el ante aplicándose a sí misma la frase de Jumbor de que la única manera era de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos esta vida dentro de ella señores diputados he pronunciado mis últimas palabras en este debate perdonadme si os molesté considero que es mi condición la que habla que aunque un ideal lo defendería hasta la muerte que pondría como dije ayer la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza de igual modo grenó colocó su espada para que se inclinara a favor del voto de la mujer y que además sigo pensando y no por validad sino por íntima convicción que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española ¡Viva la República! Isabel Allende Isabel Allende es una escritora chilena comprometida con las mujeres con los hombres con quienes sufren contra quienes causan el sufrimiento y que siempre está dispuesta a denunciar la injusticia considerada la escritora viva de la lengua española más leida del mundo la tirada total de sus libros alcanza los 57 millones de acemplares y sus obras han sido traducidas a 35 y 10 ella afirma que con una familia como la suya casi no necesita usar la imaginación para escribir Isabel Allende ha recibido numerosos premios como el Premio Nacional de Literatura de Chile 2010 ha escrito reportajes para periódicos y televisión ha escrito teatro novela cuentos infantiles sus obras le posan pasión frescura y honestidad y como ella misma afirma todas sus novelas han surgido de emociones profundas y dolorosas como es la muerte de su propia hija a los 29 años pero no por ello sus espíritus resultan múrgues o desoladores sino que ella logra comprovernos y darnos esperanza Allende nos invita a entrar en sus historias la casa de los espíritus Paula Inés de la Armamía detrás de Sepia y muchas más con un misterioso preludio una trama clara y una narrativa que contiene imágenes difíciles de olvidar con entusiasmo con amor y sobre todo con ironía es como está escrito este texto historia de pasión que vamos a disfrutar en la voz de Isabel Allende que es María Antonia Castillo Buenas noches hay un refrán judío que me encanta ¿qué es más cierto que la verdad? respuesta la historia yo soy una contadora de historias y hoy estoy aquí para contarles algunas historias de pasión todas las historias me interesan y algunas me obsesionan hasta que termino escribiendas ciertas temáticas se repiten justicia lealtad violencia muerte asuntos políticos y sociales libertad soy consciente del misterio que nos rodea así que escribo sobre coincidencias premoniciones emociones sueños el poder de la naturaleza la magia en los últimos 20 años he publicado algunos libros pero viví en el anonimato hasta febrero del 2006 cuando llegué la bandera olímpica en las olimpiadas de invierno en Italia eso me transformó en una celebridad ahora la gente me conoce los almacenes meises y mis nietos piensan que soy chévere permítanme hablarle de mis cuatro minutos de japa uno de los organizadores de la ceremonia olímpica de la ceremonia inaugural me llamó para decirme que yo había sido seleccionada para llevar la bandera le respondí que seguro se había equivocado de persona porque soy todo lo contrario a una atleta de hecho ni siquiera estaba segura de poder darle la vuelta al estadio sin un andador me dijeron que esto no era un asunto corto esta sería la primera vez que la bandera olímpica sería llevada solamente por mujeres cinco mujeres representando cinco continentes y tres de ellas ganadoras de medallas de oro olímpicas mi primera pregunta fue naturalmente que ropa iba a usar un uniforme dijo ella y me preguntó por mis medidas mis medidas me visualicé en una parca inflada viéndome como el hombre michelin a mediados de febrero me encontré en turín donde las multitudes de entusiastas victoreaban a los 80 equipos olímpicos que pasaban por la calle las calles de turín estaban cubiertas de carteles rojos anunciando el lema de las olimpiadas la pasión vive aquí esto es lo que necesito para los personajes de mis libros un corazón apasionado necesito inconformistas disidentes aventureros forasteros y rebeldes que hacen preguntas tuercen las reglas y se arriesgan la gente simpática y con sentido común no son personajes interesantes solo sirven de buenos exesposos en la sala verde del estadio conocí a las otras mujeres que llevarían la bandera tres atletas y las actrices Susan Sarandon y Sofía Loren también dos mujeres de corazones apasionados Wangari Mahai la ganadora del premio Nobel de Kenia que ha plantado 30 millones de árboles y al hacerlo ha cambiado la tierra y el clima de algunos lugares de África y por supuesto las condiciones económicas de muchos pueblos y Soma Lima una activista camboyana que lucha apasionadamente contra la prostitución infantil cuando ella tenía 14 años su abuelo la vendió a un burdel ella nos contó de niñas violadas por hombres que creen que tener sexo con una virgen muy joven los va a curar del SIDA y de burdeles donde las niñas son forzadas a recibir entre 5 y 15 clientes por día y si se rebelan las torturan con electricidad en la sala verde recibí mi informe no era el tipo de acuento que normalmente uso pero era muy distinto que el traje del hombre picherín que yo había imaginado realmente no estaba pero me veía como un refrigerador al igual que casi todas las personas que llevaba la bandera excepto Sofía Loren el símbolo universal de belleza y pasión Sofía tiene más de 70 años y está fabulosa ella es sexy flaca alta con un bronceado profundo pero cómo se puede tener ese bronceado y no tener arrugas yo lo sé cuando le preguntaron en una entrevista ¿cómo hace para mantenerse tan bien? ella respondió postura mi espalda siempre está alta y no hago los minutos de los viejos así que aquí tienen consejos gratuitos de una de las mujeres más bellas del mundo no dormir no toser no resollar no hablar solos y nada de pedos bueno ella no dijo eso exactamente en algún momento cerca de la media noche nos convocaron en un ala del estadio y por megafonía anunciaron la bandera olímpica y comenzó la música Sofía Loren estaba justo enfrente mío ella es treinta centímetros más alta que yo caminó elegantemente como una jirafa en la sabana africana sosteniendo la bandera sobre su ombro yo trotaba de tras de puntito sosteniendo la bandera con mi brazo extendido de tal manera que mi cabeza quedaba debajo de la maldita bandera por supuesto todas las cámaras apuntaban hacia Sofía y gracias a esto yo también aparezco en la mayoría de las fotos que publicó la prensa aunque casi siempre entre las piernas de Sofía ese lugar donde a la mayoría de los hombres les gustaría estar los mejores cuatro minutos de toda mi vida fueron aquellos en el estadio olímpico mi esposo se ofende cuando digo esto pero yo le he explicado que lo que hacemos en privado en general dura menos de cuatro minutos de manera que no debería tomárselo por el lado personal pero hoy hoy les traigo otra historia de cuestión el año es 1998 el lugar un campo de refugiados Tutsi en el Congo a propósito el 80% de todos los refugiados y desplazados en el mundo son mujeres y niñas podemos llamar este lugar en el Congo un campo de muerte porque a los que no matan mueren de hambre y enfermedad las protagonistas de esta historia son una mujer joven Rose Mapendo y sus hijos ella está embarazada y es viuda los soldados la habían forzado a ver cómo torturaban y mataban a su esposo de alguna manera logró mantener vivos a sus siete hijos y unos meses después dio a luz a neguitos prematuros dos pequeños niños cortó el cordón umbilical con un palo y lo ató con su propio pelo les pone los nombres de los comandantes del campamento para agradarlos y los alimenta con témedro porque su leche no sirve cuando los soldados se ilumpen en su celda para violar a su hija mayor ella la agarra y se niega a soltarla aun cuando le apuntan con un arma a su cabeza de alguna manera la familia sobrevive durante 16 meses después con una suerte extraordinaria y gracias al corazón apasionado de un joven norteamericano Sasha Chanoff que logra subirla a un avión de rescate de Estados Unidos Rose Mapendo y sus nueve hijos llegan a Femmes en Arizona donde hoy vive Mapendo quiere decir gran amor en su ágil las protagonistas de mis libros son mujeres fuertes y apasionadas como somos Mapendo yo no las invento no es necesario miro a mi alrededor y las veo en todas partes he trabajado con mujeres y para mujeres toda mi vida las conozco bien yo nací en tiempos antiguos en el fin del mundo dentro de una familia patriarcal católica y conservadora no es ninguna sorpresa que ya a los cinco años fuera una feminista furiosa aunque el término no había llegado todavía a Chile así que nadie sabía cuál era mi problema pronto descubriría que había que pagar un precio alto por mi libertad y por cuestionar al patriarcado pero estaba feliz de pagar el precio porque por cada golpe que recibí yo pude dar dos de vuelta una vez cuando mi hija Paula tenía más de 20 años me dijo que el feminismo era anticuado y que yo debería dejarlo tuvimos una pelea memorable ¿el feminismo es anticuado? sí para las mujeres privilegiadas como mi hija pero no lo ves para la mayoría de nuestras hermanas en el resto del mundo que todavía son obligadas a casarse prematuramente a prostituirse o a trabajar de forma forzada ellas tienen hijos que no quieren o que no pueden alimentar no tienen control sobre sus cuerpos o sus vidas no tienen ni educación ni libertad ellas son violadas golpeadas y a veces asesinadas con impunidad para la mayoría de las mujeres jóvenes occidentales de hoy ser llamada feminista es un insulto el feminismo nunca ha sido sexy pero les puedo asegurar que nunca me ha impedido coquetear y rara vez he sufrido una falta de hombres la última de nuestras mujeres Malara Malara contaba 11 años cuando los talibanes ocuparon la zona de Pakistán donde ella vivía cerrando muchas escuelas entre ellas la de su padre que era maestro estos talibanes prohibieron ir a las niñas al colegio a pesar de todo el padre siguió animando a su hija para que estudiara cuando el ejército pakistaní reconquistó el territorio en 2001 un documental en la televisión inglesa mostró la lucha de Malara y de su padre por la educación de las mujeres este documental fue su sentencia de muerte el 9 de octubre del 2012 un miliciano talibán subió a un autobús escolar que regresaba a casa y disparó intencionadamente a un adolescente de 15 años hiriendo también a otras dos la adolescente quedó tan grave que mientras se le transportaba el helicóptero a un hospital su familia comenzó a organizar el sepelio esa adolescente se llamaba y se llama Malara Josh talibu a Malara tuvieron que reconstruirle parte del cerebro implantándole una placa de titanio y un dispositivo auditivo para que pudiese escuchar el mismo día que la joven Malara cumplía los 16 años el 12 de julio del 2013 se presentó ante la ONU con una petición firmada por 4 millones de personas en las que pidió a los líderes mundiales que invirtieran en educación y acabara con el trabajo infantil los matrimonios forzos y la trata de niños un año después recibiría el premio Nobel de la Paz actualmente Malara viene con su padre en Inglaterra pero sigue condenada a muerte por el régimen de la Igad la voz de Malara será la voz de María Jesús Pimiena aquí estoy una chica entre otras muchas no hablo por mí sino por todos los que no pueden hacer oír su voz por aquellos que luchan por sus derechos por el derecho a vivir en paz por el derecho a ser tratados con dignidad estoy aquí para defender el derecho a la educación para todos los niños no sé muy bien por dónde empezar mi discurso no sé lo que la gente espera que diga pero antes que nada gracias a Dios para quien todos somos iguales y gracias a cada persona que ha orado por mi rápida recuperación y una nueva vida no puedo creer cuánto amor me ha mostrado la gente he recibido miles de tarjetas de buenos deseos y regalos de todo el mundo gracias a todos ellos gracias a los niños cuyas palabras inocentes me animaron gracias a mis mayores cuyas oraciones me fortalecieron queridos hermanos y hermanas recuerden una cosa el día de Malala no es mi día es el día de cada mujer cada niño y cada niña que han levantado su voz por sus derechos hay cientos de activistas de derechos humanos y de trabajadores sociales que no sólo están hablando de los derechos humanos están luchando para alcanzar sus metas por la educación por la paz y la igualdad miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han resultado heridas yo sólo soy uno de ellos queridos amigos el 9 de octubre de 2012 un talibán me disparó un tiro en el lado izquierdo de mi frente ellos también dispararon a mis amigos pensaron que las balas nos harían callar pero fallaron y después de aquel silencio vinieron miles de voces los terroristas pensaron que ellos cambiaría nuestros objetivos y pararían nuestras ambiciones pero nada ha cambiado nada puede volver a cambiar los terroristas pensaron que pararían nuestras ambiciones la debilidad el miedo y la falta de esperanza murieron la fuerza el poder y el coraje nacieron yo soy la misma malada mis ambiciones son las mismas mis esperanzas son las mismas mis sueños son los mismos queridos hermanos y hermanas no estoy en contra de nadie tampoco vengo aquí para hablar en términos de venganza personal contra los talibanes o cualquier otro grupo terrorista vengo aquí para hablar por encima de todo del derecho a la educación de cada niño quiero la educación para los hijos y las hijas de todos los extremistas sobre todo el talibán ni siquiera odio al talibán que me disparó incluso si yo tuviera un arma en la mano y se pusiera delante de mí yo no le dispararía esta es la compasión que he aprendido de Mahoma el profeta de la misericordia Jesucristo y Buda este es el legado de los cambios que he heredado de Martin Luther King Nelson Mandela y Muhammad Ali Jinan esta es la filosofía de la no violencia que he aprendido de Gandhi Bachacar y la madre que es y este es el perdón que he aprendido de mi madre y de mi padre esto es lo que mi alma me dice ser pacífica y amar a cada uno el sabio refrán la pluma es más poderosa que la espada es verdad los extremistas tienen miedo de los libros y los bolígrafos el poder de la educación les da miedo tienen miedo de las mujeres el poder de la voz de las mujeres les da miedo y es por eso que mataron a 14 estudiantes de medicina inocentes en el reactiente ataque a Ketá y es por eso que mataron a muchas maestras y a los trabajadores contra la poliomilitis en Kide y Fata es por eso que están arruinando las escuelas todos los días debido a que ellos subieron y tienen miedo al cambio miedo a la igualdad que vamos a traer a nuestra sociedad muchas gracias a continuación vamos a dar paso a la mesia de coloquio así que a la señora Fernández Emilia Tevini y Irene Pérez queréis subir aquí conmigo es necesario seguir alzando las voces en defensa propia y esa es la idea que creo que tenemos que recoger a partir de estos cuatro discursos y de la atención que podamos poner en el mundo en que vivimos actualmente las mujeres y los hombres yo a este mundo lo podría definir aparte en el tema que nos trae hoy aquí a debatir esta tarde es que las mujeres nos encontramos continuamente en un mundo que parece que es igual que parece que nos da todas las oportunidades pero que en realidad estamos jugando en un campo enemigo porque como muy bien hemos podido escuchar en los discursos o podemos extraer de las reflexiones de nuestra propia vida las leyes las han hecho los hombres las estructuras sociales políticas culturales e ideológicas las han hecho los hombres no todos pero hombres y nosotras para poder desarrollarnos como personas tenemos que encajarnos muchas veces o tenemos que tratar de encajarnos en esas estructuras que no han contado con nosotras previamente con lo cual ya partimos con una desventaja tremenda buenas tardes ¿me oye? bueno yo voy a hablar de Isabel Allende porque bueno quizá me ha ayudado un poco a acotar el discurso y un poco lo que quería decir ¿no? bueno yo tenía 13 años cuando leí por primera vez a Isabel Allende un libro que me regaló mi madre cuentos de la luna me llevó a conocer historias y personajes que hablaban de amor de esperanza de tragedia de pasión si tuviera que hablar ¿qué supuso para mí descubrir a esta escritora? se me quedaría en cortar las palabras pues tiene que ver con algo más profundo que simplemente el gusto por su forma de escribir o por sus historias de pasión en un libro es algo más emocional algo que se quedó instalado en el libro Allende habla de una enorme cadena de mujeres conectadas entre sí por un elemento crucial que atraviesa su experiencia en este mundo haber nacido mujeres en un mundo donde somos el segundo sexo la otra mitad las ninguneadas hace que de alguna manera estemos todas unidas por un indisible incluso teniendo vidas muy diferentes y padeciendo menor y mayor grado de desigualdad según donde nos haya tocado nacer estamos todas marcadas por el hecho de ser mujeres así en sus libros habla de historias de mujeres a lo largo del tiempo a través de varias generaciones y en distintas partes del mundo mujeres que sobreviven a sus circunstancias y lo hacen no sin dificultades pero siempre con mucha pasión y valentía vamos a hablar de la pasión Isabel Allende como hemos visto en su discurso es una defensora y militante de la pasión nos lo acerca como una transformación radical y maravillosa nos habla de dos tipos de pasión a mi nuevo deber una es la pasión por la vida como ella misma dice es decir sí a la vida con mayúsculas decir sí a lo que venga ya sea al amor al desamor a la tragedia a la comedia es decir sí a la vida tal como es bueno estoy un poco nerviosa la verdad es que pensando pensando en en lo que iba a decir en cómo iba a hablar sobre mi vida cómo iba a reflexionar sobre mí empecé a pensar en hablar desde mi infancia porque en mi infancia ya empecé a encontrar indicios de que iba a crecer en una sociedad patriarcal o de que estaba creciendo mejor dicho ya en una sociedad patriarcal y entonces me di cuenta de que en realidad yo ya empecé a sufrir esta discriminación o esta mujer desde que mis padres mis hermanos y mi familia supieron que yo iba a ser una niña ¿no? porque desde ese momento yo iba a nacer en un mundo en el que lo iba a tener más difícil para entrar en la política para participar de la economía para aparecer en el cine para aparecer en la música y que con respecto a cualquier hombre iba a ser más vulnerable iba a tener un factor de riesgo solo por el hecho de ser mujer de recibir violencia física de violencia psicológica económica y sexual entonces pues así nací ¿no? en esta sociedad y fue en la infancia cuando empecé a descubrir que había ciertas preferencias en la manera en la que se entiende la libertad ¿no? yo recuerdo cuando bajaba al patio del recreo y bajaba corriendo y bajaba con los chicos porque a diferencia de lo que se nos ha dado a entender yo corría muy rápido como una niña y desde mi experiencia personal puedo decir que así es es verdad que podemos estar en los mismos espacios es verdad que podemos conseguir los mismos cargos pero no es cierto que estemos en un plano de igualdad desde mi experiencia personal puedo decir que a nivel interno y a nivel externo encuentro situaciones de desequilibrio y de desigualdad todos los días a nivel interno en los círculos porque se nos escucha menos es verdad en primer lugar porque ya nosotras esperamos un poco a ver si alguien termina de hablar para hacer nuestra propuesta y nos callamos más y cuando por fin rompemos esa barrera y nos animamos a hablar pues entonces o nos cortan o sí, sí, sí muy bien pero pero escuchan de repente luego a tu otro compañero yo he querido hacer la prueba y en una ocasión sentamos en un círculo le dije a mi compañero me voy a hacer esta propuesta la voy a hacer yo y a ver qué tal y luego la haces tú a ver si a ti se te ha hablado y yo esa era la propuesta y me dijeron bueno, sí bien pasa uno a otro pasa uno a otro tema la hice él y yo me pido ¡qué buena idea! y yo flipaba porque yo decía vale, vale ya sé que a partir de ahora las ideas que quiero que hay que estar cada vez tienes que decirlas tú porque ya no lo haces el tal gracias